hostia men que rápidos están los del clan eh osea antes de que yo lo dijera ya estaban entrando wow que velocidad pero me agrada esto que ya antes de que yo dijera antes de que yo comenzar directo ya estén en batalla de clanes osea me encanta eso vale siempre nos tocó esperar a que entraran las otras dos personas bot dijo que iba a entrar y pues por lo natural siempre se demora un poquito la gente en entrar uy no mames jugar 3 es muy difícil pero bueno igual entre unos segundos entra bot así que no el problema la primera para calentar no sea el primer si o si vamos a perder es obvio porque nos puede meter un 5 de sus tres y en el directo ayer vimos que 5 de sus tres es un infierno personificado hola wolf cómo estás creme bienvenido pretendió que no le vi en el comentario que me que trae crack dios porque tienes un hombre tan largo hola nueve tú no has comentado en ninguno de mis vídeos porque intenté buscar tu canal pero no lo encontré no sé cómo se llama porque de hecho quería ponerme a ver alguno de tus vídeos pero no no encontré algún comentario tuyo entonces no 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 supe cómo encontrar tu canal y tampoco me recordaba tu nombre entonces en ese aspecto necesito que me 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 ayudes por favor vale estamos esperando aquí que entren dos personas más a ver si entran dos personas más entonces tengo que esperar aunque yo estoy muy tentado a salirme y jugar una partida normal porque no van todo el día o sea yo no jugaban todo el santísimo día de bueno si de hecho jugué una sola partida de star league y pues bueno fue a ver haz un me hackearon con te vas a crear por dios y además quiénes se habría de hackear te sabes que es lo importante pues si quieres world world futuro de nos hacen un claro y pues hombre el clan es muy bajito a darle por mí no hay problema o por supuesto tu envía y le damos hola de acuerdo tú no estás tú ya no estás en claro de acuerdo si no estoy mal creo que tú ya mandaste la solicitud vale se hubo dos para cinco segundos más porque no voy a jugar normales un buen tico mientras que entre la gente pero si o sea en el campo entre cualquier persona yo actualmente estoy aceptando a todo el mundo o sea no me importa lo más mínimo y pues nada está vale si estás esperando un buen avalete entre ya la lista ya con la lista somos cuatro tres listos ya con ya contra él y me conformo que tal y me dos men no bueno ustedes que la gemidos a darle dale 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 clark unete claro si o sea de hecho yo jugué una partida contigo no sé si te diste cuenta que una partida normal es o contigo y por cierto gm2 manda la solicitud y te acepto o sea por mí no hay problema tranquilo Sí, para mí eso es lo de menos O sea, yo voy saltando a todo el mundo O sea, a mí me da igual Voy a ganar un tiempo mientras tanto Mientras tanto más gente Perdón, no alcancé a leer lo que Dijiste, crack Ya, oye, un minuto Apenas la maten, me pongo a leer lo que escribiste en el chat Bien, no encuentro ningún Ningún objetivo Ya encontré uno Vale, por cierto, para los que Van a entrar a guerra clanes, denme en un instante Para que entriamos todo Sino que pues, no voy a jugar todo el día Y pues no me gusta ponerme a esperar, sinceramente Entonces Amén O sea, ya vienes de un clan pro O sea, si ya vienes con un clan que ya tiene todo comprado O sea, además Eso significa que vienes de un clan muy pro Y que vienes de jugar desde hace tiempo Bueno, yo la verdad Ah, de hecho, yo sí he estado en un clan medianamente pro Si no estoy mal De hecho, creo que una vez estuve en Aliens Una vez nomás Y me sacaron Porque no era muy activo Pero sí, o sea Una vez en mi existencia he estado en Aliens Es todo lo que puedo decir ¿Estuve mucho tiempo? No Estuve un tiempito Como que dos semanas o tres Porque la verdad es que yo Guerra Clanes no era muy activo Y aún si yo no soy muy activo Pero igual Me gusta más Y pues como yo tengo un clan propio Pues me toca Intentar, ¿no? Ser un poquito más Activo en esta cosa Por cierto Eso de curiosidad y razas de Melchoco Me agrada Me gusta la idea Pero no sabría cómo aplicarla, ¿eh? Va Dentro Buah, men O sea Tiene un clan Alto, ¿eh? Ah, vale Y ya se ve Nos falta uno más No entiendo por qué El Thomas no se mete Men No entiendo por qué Le dio Si el Thomas estaba al lado Qué tontería Sí, soy clan de pros Solo que mis amigos Están ocupados con sus vidas Y mi líder ya es papá ¿Qué? ¿Qué, men? Weón O sea Buah O sea La verga No sé Si Si entendí bien Pero dijo que su líder ya era papá O sea No mames Imagínate eso Wey Entonces, ¿cuántos años tienes? Ya hablé, verga Dios No entiendo cómo nos mató Pero ¿Cuántos somos, por cierto? ¿Cuántos? ¿Es un versus Cinco versus tres? Nada, le hemos pito Bombería Intentar sacarla Ah, sí Son What? Son todos mayores Vete a tomar por saco Por cierto, creo que Jeb está feca Porque no No se está moviendo Nada Nada Este wey está Punto bien Nada Y están tirando utis No, eso es imposible Estamos iguales, ¿eh? Yo tengo Dieciocho Es que dieciocho Tengo diez Bueno, si tengo dieciocho Voy a cumplir diecinueve Cumplo diecinueve El siguiente mes De hecho Bueno, el siguiente mes Al final del siguiente mes Estoy viendo si hay llamas Y, perdón Es que están escribiendo Muchas personas al tiempo Y se me hace Complicado Estar Dios, de verdad Está muy potente Si, Iron Es que Ya, Iron En este mapa No sé si me Si me gusta Hola, Jonathan A todos los que están Entrando, bienvenidos O sea Prendanos un instante Que estoy tratando Nada Esto está re perdido Porque es obvio Eh, claro Jonathan Vamos a ganar clanes De hecho Esta es una partida De ganar clanes La perdimos De la forma menos Épica posible O sea Tremendamente Ni a récoles Y Ah Tipo Entró ya Y se fue Va a crear Yo Cosos Para esperar Vale Para que se unan Rápido No entiendo Porque no se unan Al mío Y soy Vale Es Wolf Jeff Falta Vitali O que Segura Ya Ahí Yareli Eh Que pasa Que pasa Que pasa Porque no se meten Vitalio Tomás O bot Ya que están O cual Cualquier persona O sea Para que seamos 5 Listo Ah valdrá Si Ahora si Ahora si Wolf Juega muy bien Aunque esté Una cuerda secundaria Creo que igual Va a dar la talla Vale Vale La id La id Está Allá arriba Prosigue Hasta el adicto 65 4 17 No sé Si alcanzo A escribir Aquí por el chat 65 4 17 ¿Cómo lo envío No sé 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 Ah vale Sí Ahí se envió Listo Yo con este personaje Doy El peor personaje Para este mapa Es esto Literalmente Ya que Ya que sé Que no voy a hacer Nada Voy a intentar Suicidarme Para intentar Como mínimo Hacer algo Medianamente Pensé que había Una caca Ahí o algo Voy a irme con Voy a defender Creo yo que Lo mejor es defender No sé De quién Cuánto Están defendiendo Vale ¿Le mataron? ¿Le mataron? Ah vale Empatamos Empatamos Voy Cuidado Voy a colocar Por aquí Y intentar Defender lo más posible Yari va de support Me encanta eso Vamos bien Vamos bien Esto aquí Disculpad Si me estoy oyendo Comentario en este instante Dame Un Un Mare Que manco Atrás ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Me rompió la otra? Si me rompieron Me rompieron Eh Soy malísimo 148 Estás muerto Y lo sabes ¿Le mataron? No mames No Cagada mía La cagué yo Perdón Perdón Ahí fue una estupidez Muy mía Fue una estupidez mía Esa Esa fue mi culpa Dios ¿Qué? Ah Me maté con granada No sé si No Para pelear Yo creo que soy el peor de todos Vale Ya de irse defendiendo Creo yo que Necesitaríamos un willick Porque creo que en mi equipo No hay No hay willick Vale Entonces No sé quién está Actualmente Presionando Pero voy a intentar meterme Vale Un iron Dios Vale 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 Nada tío Es que te estás metiendo solo Te estás metiendo solo Y así no No puede No te metas solo O sea Hay que intentar meternos Lo más que puedan Perdón Ah verdad El México Aunque yo actualmente soy México 1 Como dato Perdón por no contestar Pero sí Para guerra de clanes Es cualquiera Pero para Para luego Para mis cosas Es México 1 Y Ah y por cierto Ángel Perdóname Estoy intentando Concentrarme un poquito aquí Que Intentar no dar tanto asco Estoy que me voy conmigo Cat eh Aunque no lo tengo No No estoy viendo que yo lleven No llevan Karok eh Si no llevan Tan caro Que puedo llevarme esto Puedo Puedo ser Medianamente decente Vale Vale No 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 Me voy a detir Estoy debajo del coso Y así me voy a matar Voy con un poquito De lag Y eso da muchísimo asco Creo Aunque así Creo que puedo Puedo robarme uno Creo Me atrevo a decir Que Creo Que puedo intentarlo Vale No No Venga Listo Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Que no maten Que no maten Que no maten No Pero Dios mío Andito Como Me maté a dos Wey Habían dos muertos Voy a intentar Pero es que no sé Por dónde presionar Por arriba Por arriba Me suicidio Por arriba Me suicidio Por abajo También Pero Lo bueno es que Ni en pelo Voy a dejar llegar Tengo una Que falso Que Se la metí en la cabeza Si te mato El DJ Magmas Venga No sé cómo llegar No sé No tengo Ni idea De cómo llegar No tengo Ni idea De qué hacer Es que Está muy fuerte Están presionando muchísimo No dan Ni una apertura Creo que Creo que Si voy por abajo Meto Uti Podría hacer algo No Es que Estoy solo Vale Menos uno No Me matan Sin verme ¿Ves? O sea Está muy feo Ah Pepita es tu Prima Ah Con razón Si O sea Pepita fue Fue bien Lo he visto Porque cuando hacemos Pug WP O sea Dos versus dos Pepita fue Decentes O sea Fue bastante bien De hecho Hay veces Que Ni puedo hacer nada No Ya Para este punto De la partida No puedo hacer nada Ni te Quiero cómo Matar a alguien No Va GG La verdad Teníamos muy mal El coso Ve Ya está gemido Todos Z Z Z Bot No sé si hay más gente Voy a intentar Cambiar un poquito De vez en cuando Si esta la perdimos Voy a irme con Con otro team Vale Esta tenemos que ganarla Esta la ganamos Si o si A la madre Si esta la La perdimos Voy con Con gemidos Bot Y Z Z Vale Para cambiar un poquito Y además como también Tienen un hueco más Pues le íbamos cambiando Le íbamos turnando Y no ir Siempre con Perfecto Destruimos torreta GG No mamón Vale Voy a quedarme con Con desesperado Voy a quedarme con desesperado Porque creo que es la mejor opción En este mapa Desesperado es muy bueno Para controlar el área Para meter mucho daño Te quedas un poquito atrás Tendría una mejor arma De pronto Pero creo que Con esta estoy bien Esta decente Y además mete mucho daño Muy poco tiempo Es como una Chris Versión Chafa En pocas palabras Vale Estamos ganando Estamos puntuando Estamos puntuando Estamos puntuando Eso es lo importante Bien Estamos midiendo mucho control Estamos Es un 3 No 5 Verso 5 Pues actualmente Estoy viendo directo A la 7 Si ves que la 7 No he hecho directo Pues Significa que No estoy haciendo directo O sea De si la 7 No he comencé A la 7 Y 5 7 Y 10 Has visto que no he comenzado directo Ya digo yo Que no lo voy a hacer Vale Así de simple Pero si Casi siempre Por no decir siempre Va a ser a la 7 Porque casi siempre Antes de las 7 Me ocupo O me pide mucho favor O cosas así En cambio Más o menos A esa hora Me voy desocupando Vale Eso se ve De asco Ok La caqué Ok Esto se ve feo Con F mayúscula Te mueres ¿A qué ¿A qué me maté? Bueno Double kill Nice Me maté algo Que a saber Dios Dónde estaba A saber Dios Dónde estaba Tuve que haberme esperado En meter Uti ¿Cierto? Es lo más inteligente Tuve que haber esperado En meter Uti No sé si íbamos Dog Si hay algún Dog Si hay algún Dog Creo que lo mejor Sería el Make Dog Aunque no tengo Con franco tirador Ni con ninguna Con medilla Por cierto Muy buena Uti Para llegar más rápido Voy a quedarme por afuera Vale Para intentar No Para que no Escojan por sorpresa Vale Uti Nice Vale Hay un tipo En el techo Que está Tocando el Word Esto va a ser un problemita Pero no tanto Está muy lejos Así que la Uti No alcanza Pero creo que no alcanza No debería alcanzar La Uti Desde esa distancia Está muy bestia Vale Vamos bien Vamos controlando Un poquito Quiero Quiero entrar con Uti Tío No Me vio No 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 me dejaron No No me dejaron Si no me mataba la Uti El Bomber Me mató este pendejo Pero Tenía dos encima Me están dando ganas De entrarme con Bomber O con Shift No sé con cuál entrar Shift me gusta bastante Pero Bomber Bomber también Pero es que Bomber Y Shift son muy lentos Bomber y Shift Son muy muy lentos Muy lentos Ahí estoy Vale Voy a entrar Donde esta mierda Me metá Butti Estoy jodido Doble Uti Me cago en sus Treta y juega mares muertos Buenísima Sauti Muy bien pensado Para este punto Diríamos irnos todos Full electric Por favor Meta en presión Meta en presión Meta en presión Por favor Que me tienen Se meta Un milisegundo Un milisegundo Tomen Dos perdidas Con seguida Ver si alguien más Está por ahí Voy a meter Más con cita Me voy a meter Con gemidos Y bot Pero están en otra partida Voy a ir cambiando un poquito Voy a ir cambiando un poquito Así entre unos de todos Y otros Estás en México Uno Sí, México Uno Pero estos Guerra de clanes No sé si estás en En guerra de clanes A ver si No sé Qué pedo No comienzan tío Vale A ver si Toma la gente Vale Ok Somos unimos de antes Sí, mi mente Es que pendejada Me voy a meter Con cita Z para que fuéramos Diferentes Pero No sé No está Porque Ya éramos 10 Ya éramos Estamos los 5 ahí Pero no Y por eso Tampoco se metió En el grupo De gemidos Bot Y no sé Cuál es el llamado El otro Nada Tranquilamente Te puedes meter Al otro Para meterte En este Eso es el menos Tranquilo Ok Hay cubo Hay espacio Y si algo Pues Ahorita Ahora que salgamos De esta Pues nos metemos A otro Es que Z para No sé Qué está Haciendo No sé Si llegó Tarde O se fue Y luego Volvió Y no alcanzó A meterse En el grupo De bot Y todo eso Pero Digamos 20 minutos A los 30 minutos Cambiamos A salas ¿Vale? Porque vamos a hacer Más o menos 30 minutos De Uy papá Men llegó Ángel Nada men Tengo que hacerme Con ángel Chinga madre Ángel no Chinga madre Ángel 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 Déjenle Déjenle Nada Se fue Tarde Ángel 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 Estamos jugando Bien Pero es que No entiendo Por qué Al final Nos remontan O sea Al principio Estamos jugando Muy bien Lo tenemos Con calma Al principio Lo llevamos Bien Pero A la mitad Perdemos El control Y se va Todos los miércoles Pero Es muy raro Uf Madre Me acaban de quitar La mitad La vida en un instante Vale Acabo de verlo Están jugando Con francotirador Tío Voy Irme Aunque suene Pendejo Creo que La mejor opción Aquí Me conser Me conser Porque el escudo Me gusta más Que irme Con la Con la Buen bomber O iron También Está muy bien Vale 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 Yantul 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 Vale Vale Es que no Está muy difícil Meterse Está muy difícil Lograr meterse Entre tanta gente Está potente Esa Ya Que lo logres Es una Misión imposible Literal Estamos manqueando Muchísimo menos O sea No entiendo Por qué El principio Lo dominamos El principio Es fácil Eso Lo tenemos clarísimo Pero después Ya para Mantener No De pinche Madre Está inmortal Está inmortal Voy a intentar Meter un launcher Subir arriba Meter el launcher Y ver Qué pasa Es que Verdad Digamos Dos Full de Verdad No Están dejando Entrar El make Está jugando Muy bien Vale Bien 104 Metí 104 ¿Vale? Metase a alguien Metase a alguien Metase a alguien Pero Métase para Bloquear Muerto Bien Necesito mantener La cosa Está No sé si Lo debo matar Pero Kamikaze Tío Está uno O sea Fuegan como los dioses O sea Son cinco estrellas Los hijos de su Santísima madre Es que están Otro level Están Otro level No creo que pueda Meterle Mucho daño O sea Me matan Sin Sin yo verlos O sea Qué asquerosidad Qué asquerosidad De verdad Es imposible Que yo me estoy moviendo Y a los milisegundos Ya me están metiendo 500 daño Mita en la mitad La vida Antes de que yo Pueda ver ¿Sabes? Sí, ya perdimos No logramos meternos No logramos meternos Ah Qué tristeza Men Va Cambiamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta Como todo cambia Vale Ahora vamos con Gemidos Y dejamos Gemidos Ángel Bot Bien, bien, bien Vamos con gente nueva Y Vale Yo dije que a los 100 minutos Cambiamos Si Los 100 minutos Estamos jefe Pues nos vamos a salas Vamos que tenemos que ganar Porque sea una Vale Tampoco hay que ser tan miserables En esta existencia Como para no ganar ninguna Vale Metemos eso por ahí Vale Ute aquí Dios santo la gloria Ni tú te la esperabas Vale Perfecto 113 Venga, muérete 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 Eh Vamos a irnos con No, vamos a ver No Ni tú Ni yo sé que ni tú Voy a irme mago Si se preguntan ¿Por qué voy mago? Mago es muy bueno Para esta moralidad Especialmente porque lo tengo Con ¿Cómo me llamo esta madre? Con la MP MP50 Mete mucho daño Aunque acabo de recordar Acabo de recordar Que soy tonto también Que me sé un Un light hack Muy bueno Con Con esta bicho Vale Soy imbécil Vale Vale Bueno Pero muérete No sé si lo volé la cabeza o no Vale muerto Nice Ahora tengo que volver atrás Uno Para ver que no estén aquí Pendejos No Y dos Necesito subirme Mejor dime que no Perfecto Lugui Vale Número uno Hay que intentar Que no me pegan Y tocar mucho los huevos Vale No Me vio Aunque yo también vi Al de allá atrás No Esto es una pérdida de tiempo Voy a intentar Destruir eso Vale Vale Es una forma discreta De atacar Porque si lo atacamos Directamente Es un suicidio Ya te digo yo Que es un suicidio Y además Me ven muy fácil Voy a irme con la crisis Para intentar hacer daño Ya me mataron el nuestro No sé si Vale 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 24 Es que Men De verdad Están a otro Hijo Estreta Hijo de madre Level Sin 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 No Ni No No Tete Descordo Pero para donde No tengo ni Ven, de verdad Esto es muy estresante Esto es muy estresante Por momentos Da mucha rabia ¿Vale? No Esto está más perdido Que Ah, que imbécil Médico de mierda Pero bueno Goku te llama Ni No De corta no me ganaba Ni de chiste El imbécil ese Ah, que rabia Perdón, no vi Que estaba escribiendo ¿Quién? Imbécil Igual ya perdimos No escribí ¿Qué está haciendo? Sigilo mis huevos O sea, esta gente Con un hecho Te destroza la mente Te destroza en dos segundos Eso está re perdido Nos subimos La verdad Ya aquí Sala Porque verdad Una racha muy fea La jugamos Peor Que Finalmente Vamos a jugar Salas Gente Vamos a jugar salas Vamos a jugar salas Y Es que esto Es que esto me sonra Eh Salas No 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 De que tristeza Nuestro bicho está a 0.1 de vida 0.1 de vida Es que eso es Volumentalmente asqueroso O sea, literalmente intentan Medio verlo O sea, que lo miren mal a nuestro caracol Y lo matan, ¿sabes? Nada, que es con Vamos a salas Mira que ya Chinga su madre Que Esta es una escalería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yare? Bueno, por cierto No sé si no lo dije Ya, pero México No Mexuan Mexuan Para los que quieran Unirse ¿Qué pasa, Yare? Callate ¿Qué pasa, Yare? Cuéntame What happened Listo Voy a esperar Que se meta Y los demás Que por cierto Toda la cagué Porque un chico Me pidió que lo agregara Pero se me olvidó agregarlo Luego lo agrego Creo que era vital Hice no se mal Mexuan 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 A ver Es mi pendejo Mexuan Ahí está Se mal Hola Hola We know me Yo también quiero jugar Con el chucho Quiero este personaje Chinga madre Eh, creo que no No te he agregado Porque pues Como siempre te agrega Solo Entonces pues no sé He dicho ¿Para qué? Mi mente dice ¿Para qué? Entonces pues no No te he agregado Sinceramente Perdón Pero te tengo Ahí Sé que No sé No sé si era En tercer directo Más o menos Pero sé que Ah no Creo que en el anterior Directo era Que me mandaste Tu idea Que sí Men Perdón Que sí Estoy esperando A Bot Estoy esperando A Wolf No, apuerte Uh, ya he sueñado Panda Yo he sueñado Panda ¿Quién más falta? Ahí está Listo Eh, Pepita Panda Ángel Braco Pasaría Wolf Creo yo Uh, Wolf Oh, espérate Walter es Panda Si no estoy mal ¿Cierto? Sí, creo que Walter es panda Si no estoy mal Claro está Este es Este es Walter Este es Walter Esta es Pepita Que esta es La prima De De Audi Braco Y por ahí estaba ¿Quién estaba? Que me falta uno Y el ángel Ah, se juega Ah, no, ahí está Y nada Simplemente estoy esperando A A Yareli Vamos a Yareli Y le damos Sin tratar Y le vamos a ver Un tres versus Ustedes No entendí Ni madres De lo que escribió Pepita No te entendí Nada Por si me estás Escuchando No entendí No Entendí A ver Eh, buah Es verdad Se está demorando Muchísimo Ya le voy a entrar Estoy en Mex1 Vale Voy a esperar Cinco segundos más Antes de no estar Me cortando Todos contra todos ¿Quién se fue? Hola Ah, vale Ya entró Sairus También Ah, ¿se fue Panta? No, ¿quién se fue? Ah, se fue Braco Vale Eh Vamos a jugar Aquí somos poquitos Huguemos este Y listo Demole Ah Ah Ah, sí, es cierto Sairus ¿Le has entrado o qué? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Welcome Listo Eh Tres Tres Pepita Verá Copita Panda Ángel Listo Todos Demole No Perdona Yareli Pero es que ya me cansé Esperar Soy un poquito Impaciente La verdad Vale Vale Saludando Hola Ese güey Me cae bien Ya automáticamente me cae bien No sé quién eres Eh Te unes Entrando a México 1 Y de ahí Escribiendo mi ID Ya te explico cómo Dame un instante Vale Eh Mira Winston Te coges Entras a México 1 Vale Ya estás en México 1 Le das a jugar Cuando le das a jugar Ves que abajo de De ¿Cómo llama esta madre? De 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 amistoso Hay como una lupita ¿Vale? Le das a esa lupita Y escribes mi ID Que ahorita cuando termine la partida Eh Pues se muestra arriba Entonces no hay No hay pérdida ¿Ok? Entonces Eh Yareli Tranquila Y si Dios miento Tengo un lag Que no estoy matando a nadie Creo que no he matado a nadie Y tras que eso me la roban Perfecto Entonces mira Visto que no estoy matando a nadie Y de verdad me da estrés O sea Me da No sé Me comienzo a estresar Cuando yo No llevo 0 kills Ah llevo una Pero igual Llevo una mierda Entonces Voy a comenzar A ir a lo sucio ¿Sabes? O sea Ya no Ya no me contengo Vamos con Magmas Y a lo jugar a lo sucio Entonces Eh Vale Weston Que wey Te esperé Como media hora Te esperé Como media hora Te esperé No puedes decirme Que no te esperé Porque si te esperé Y bastante además La francia del Mangel Que elegancia Vale Como así Como así que hay gastos Como así que hay gastos No entendí Se extrañará papita No sé escribir No sé por qué Si a ustedes les pasa Que Leen Ya con simplemente Un nombre Como que se hacen Una idea Y para mí Pepita es como Una niña Es como de 5 años Toda mi mamá Chiquita Recordeta No sé por qué Y no sé Es pensar en Pepita Y digo Ah es súper tierna Y joder Me encanta No sé por qué Por cierto Quiero decir yo Voy a esperar un momentico Al Winston Estamos esperando Al Winston Y luego esperamos A Yareli Que Yareli Entrale Entra Yareli Que te estamos esperando Tanto a ti Como al Winston Que por cierto Para saber si el Winston Habrá entendido Cómo entrar No sé si No sé si siquiera Habrá escrito Esto acá arriba Que También digo Que no tengo a nadie Para invitar Cierto que no Wolf ya está adentro Ve tan raro No he visto a Geometry En estos días No he visto a A Goku No se ha unido Vale ¿Qué más falta? Ve Bot tampoco está No entiendo por qué Bot no está Creo que ese es Bot Pero entra Yareli Que te estoy esperando Si Me dijo No Max One Yareli Que le entres Por Dios Vale ¿Cuántos somos? Uh Esto está para Loom versus Lo que te diga Uh Esto está para Un 4 versus 4 Esto está para Un 4 versus 4 Pero me gusta más Ver el caos Y la destrucción En el plata tierra Vale Vamos a esperar A ver Yareli No te grita Tranquila Disculpa Yareli Tú tranquila Tómate todo el tiempo Mientras tanto Voy a tomar la foto Ya que estamos aquí Antes Eh Fila Ya que estamos Foto Foto Pónganse en el fila Please Que ya saben Venganse Pónganse Uh Joder Son bastantes ¿Cómo tomo la foto? Uy Vale Creo que hay Eso ahí A ver si puedo Tomarla No Yo quiero tomarla De espalda Pero no Ahí Ahí está bien Ahí me gusta Esperen Un momento Un momento Eh ¿Qué pasa? No me sale la captura No me sale la captura Listo Ya me ha dado la captura Casi Que no hay Hijo de madre Listo Eh Listos El avío El avío Ay dios Ay dios ¿Por qué ente no? ¿Qué necesita? No No sé si hay una pregunta Por nada Más Para que me ayude a bajar el tablo Ay dios ¿Va a tocar zapato? ¿Va a tocarme a fecar? Vale Gente Eh No me maten hijos de dios No No Me maten Voy a fecar Vale Chao Eh Los dejo Se cuidan Ya vengo ¿Va a tocarme a fecarme 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 a fecar Gracias. 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 se perdió, 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 men, 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 dios mángel, escriba la velocidad del rayo, o sea, ese güey spamió el chat en un segundo, es impresionante, y también, tío, ¿cómo le hice para subir tan rápido? venga, 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 uy, se me encontré, 0.25, ahí está, 29, 355, 0.25, 29, 355, exactamente, ya está, no sé si aún están para jugar, o ya se fueron, hola, Esther, Esther Javier, bendito nombre, nada, men, tranquilo, me tocó ir a recoger una misa, suena raro, pero es verdad, por favor, mucho más, por favor, no se me ha hecho una misa, ¿por qué uso? sí, y la sanahoria, ya no, la sanahoria, vale, aquí, vale, cuando había panda, no sé si ya vi de panda, va a desahogando, vale, vale, no sé si, vale, no, men, no, no, la cagué, perdonen, perdón, 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 cagada mía, cagada mía, lo siento, I'm sorry, la cagué, la cagué, se me olvida que no puedo estar mucho tiempo en, en invitar amigos, se me olvida, se me olvida, eso ya, eh, ¿qué dijiste? ah, verga, ya te vas a ir a lo mío, ya te vas a mimir, vale, eh, antes entraron todos rapidísimo, ahí está, Wolf, y por cierto, eh, si me estás escuchando, mira a ver si puedes entrar por ti misma, o mismo, creo que, creo que eres chico, si quieres, coge, y entra México 1, vale, y escribes mi código, o sea, este código que está acá arriba, el 11623536, vale, entonces, haces eso, y automáticamente te metes a la sala, vale, no es tan complicado, o, mira, aquí, ves esa lupita que hay aquí, pues aquí escribes mi código, y te unes a la sala, entonces, es así de simple, vale, Esther, para que lo hagas, no es tan complicado, escribes mi código en una hojita, o lo copias y lo pegas, y así de simple, vale, eh, no he visto señales de vida de Yareli, entonces puedo suponer que ya se durmió, ya se fue a dormir, cosa que yo también, wow, perdón de verdad por, por irme ese tiempo, no conté con eso, pero bueno, vamos a jugar, Fui for all, en 5, 4, 3, 2, por cierto, quiero ver lo que tiene este güey en la espalda, tiene un biberón, me gusta esto, lo cierto, lo cierto, vamos, da mole, nada, no importa, además, creo que es normal que haya, que haya con cierta cantidad de retraso, uy, si quieres, de malas, para que te encuentras conmigo, porca había visto, es que Winston, Wolf, ah, vale, en la siguiente te unes, vale, en la siguiente te unes, sin ningún problema, claro, si quieres, claro está, si me esperas un poquito, te puedes unir, sin ningún problemilla, no sé dónde está el tipo este, debe estar apareciendo ahí, vale, listo, uff, te la acabas, te la acabas de tragar, eh, te la acabas de tragar, pero es hermosa, voy a recargar, la invisibilidad, luego utilizar más que nada, para recargar, porque es que, recargar la magma, es una, en campo abierto, es un silfido, venga, uff, papita, lo siento, uff, Wolf, sabías, sabía que te metías en la mira, eh, lo sabía, y además que ni siquiera, uff, si me metió a Headshot, ah, no, no me metió a Headshot, pero es que, Wolf es una rata inmunda, eh, Wolf, Wolf es un hijo de su santa madre, ese Headshot que me acaban de meter, es de Wolf, lo estoy 100% seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, uff, lo siento Jeff, pero te la acabas de tragar, no sé quién eres, pero, ah, papita tío, no, qué asco, papita, me cago en tus muertos, uso a este voláutico, no le voy a meter el, el disparo en toda la cabeza, y además que, se lo metí en toda la cabeza, eh, o sea, no la fallé, ni un centímetro, lo siento, men, 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 nice, por allí hay alguien, o no, creo que no hay nadie, ay, si hay alguien ahí, vale, ah, no, pero ya, carroco, ese es braco, ese es braco, el de allá atrás, es braco, benita rata, no sé quién me está disparando, me cago en sus muertos, men, vale, retagamos, bien, bien, con tal que no haya más carros, por la partida, estamos, estamos finos, Pepita, 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 no, Pepita, ya me vio, ya me vio, ya me vio, se atira el ulti, hijo de madre, Whitstone, no te había visto en toda la partida, para que me metas, temenante headshot, eh, ah, no, ni siquiera fue headshot, pues claro, está cuatro de vida, ¿sabes? con cuatro de vida, ya miras, tú cómo me vas a meter headshot vos, ¿vale? ese menos está, F, estás F, lo sabes, estás F, lo sabes, vamos, braco en tu casa, vale, voy, voy, voy delante, voy delante, voy delante, voy delante, me la pelan, voy por delante, ya puedo ver que alguien cayó, creo, o no, no cayó nadie, vale, braco, en serio, eso es una rata, eh, eso es una rata de, de mucho cuidado, braco, mira, oh, oh, hagan eso, clip, cómo hago, oh, Dios, mío, bendito, esta sigue mucha aquí, hermoso, Dios, voy a repetir el directo, nomás, para ver esa kill, otra vez, o sea, Dios santo, esos, ve estos clips, eh, braco, te agradezco, porque me acabo de sacar el mejor clip de toda mi existencia, por cierto, mucho suicidio que te metiste, mucho suicidio intentando escapar de mí, y encontraste tu propia muerte, pero no, esa kill que no me acabo de hacer, esa kill que me acabo de hacer, gente, merece sus dieces, eh, merece sus dieces, esa kill, esa kill no la repito, no la repitan en mi vida, ¿por qué vi a alguien, si no estoy mal? A ver si, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien, está recargando, para el código de tu restante, si no vale, por cierto, ¿quién está haciendo? eh, ya le estoy muy bien, o sea, estoy excelente, eh, lo único malo en mi vida, en este instante, es que estoy buscando trabajo, o sea, porque hay veces trabajo, ¿vale? trabajo el final de semana, y otras veces no, entonces estoy buscando un trabajo, un trabajo más estable, pues porque el que tengo actualmente, pues es bastante intermitente, entonces necesito uno más, uno que me dé más seguridad, uf, papita, te salvas, pero sí, actualmente estoy muy bien, de hecho, estoy bastante feliz, bastante contento, entonces, la vida me ha, me ha ayudado bastante, no te miento, por cierto, pepita está de locos, pepita está, está trayardeando la pepita, por favor que no mate pepita, me mata wolf, Dios, si no es uno, es el otro, pero están muy fuertes, están muy fuertes, por favor quiero aparecer detrás de wolf, que asco, yo quiero aparecer detrás de wolf, voy, voy de, men, voy de cuarto, que insulto tan moderado, tío, papita está, men, yo quiero matar a papita, es que soy de que eres pro, hija de dios, hija de dios, papita, es que papita, ya le lee, por momento, soy pro, de hecho, un spoiler, aquí, un spoiler rápido, el próximo video que voy a subir, al canal, va a ser algo, más o menos relacionado a eso, que, no sé si has visto, que hay veces que, la gente, o las personas, por natural, son más pro con cierta arma, que con otras, entonces, iba relacionado con el video que hice, del peito, no sé si lo viste, que, pues, hay armas que están muy rotas, hay armas que están a otro santísimo level, que nomás es verte, y automáticamente te matan, entonces, entonces, pues, quiero hacer un video, que es, como las armas, hay armas, que te vuelven más pro, o sea, es como si fueras, no sé, 15 veces más, más inteligente, más hábil, o sea, es como si despertabas el ultra instinto, y, es que es verdad, hay armas que son muy, muy buenas, que simplemente, te ayudan muchísimo, al, al momento de, de estar jugando, nada, 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 hijo, super alta madre, es aquí, uff, le voy a meterla, el headshot, le voy a meter, el señor headshot, GG, tercero, tercero, tampoco soy tan mal, ya leí, ya leí, vas a jugar, para esperarte o no, que ya creo que ya me tengo que ir, si, ya vamos a 55, 55 minutos, llegamos, ya con 55 minutos, creo yo, que estamos bastante nice, de directo, entonces, voy a jugar, otra crítica más, me gustaría jugar un 3 vs 3, el equipo contrario está bien, están, ah no, vale, tranquilo, 3 vs 2 o que, 3 vs 3, sale 3 vs 3 o en el, que quieren, es un equipo de wolf, así que mis posibilidades de ganar, son infinitamente altas, son infinitamente altas, ah, no te deja, si te metes a amistoso, y escribas aquí mi, a ver, espérate un tico, puedo agregar personas así, o no, si yo, si yo aquí escribo el número de alguien, me meto yo a su sala, o él se mete a mi sala, pregunta, alguien sabe, sobre eso, es que tampoco puedo agregar gente aquí, eso me parece una estupidez tan grande, él no puede agregar gente, lo intentamos, Esther, ¿cómo era tu número? voy a intentarlo, a ver que sale, nada, tranquila, entrale, no le damos 3 vs 3, sino que le damos, free for all, o sea, para mí eso es lo de menos, busquemos, que para mí eso es lo de menos, tú entrale, cerra, 20, 29, 5, 24, 29, 5, 24, es que 27, 24, 2, 15, 2, 15, ah, claro, porque no se ha conectado, no entiendo que se ha conectado, Yareli, porque no me entras, Yareli no quiso entrar, démosle, démosle muerte, y porque soy bien troll, en este mapa además, porque yo soy así, vale, última partida, F por Yareli, porque, la verdad si quiero jugar con ella, bueno, jugamos, guerra clanes, lamentablemente no ganamos ninguna, un poquito ahí, que soy imbécil, que no tiene la escopeta, pero bueno, Yareli, no sé si, bueno, tampoco quiero comprometerme, y decir que en el directo de mañana, pero si algo, voy a intentar que mañana si, si puedas estar Yareli, por cierto, pero, es que Yareli también te he dicho como mil veces, que me des tu, tu idea, en los comentarios, que me des tu idea en los comentarios, y nunca me lo dejas, o por lo menos, yo nunca lo veo, nunca he visto tu, tu idea, o no que yo recuerde, también te digo que, memoria es muy a corto plazo, entonces pues, ahí si, me perdonas, pero si, según yo, no, nada, ven, según yo, no me has mandado tu idea, si me la mandaras, creo yo, que podría ser, podría agregarte, para comer casi del lesco, entonces sí, Yareli, mándame tu idea, cuando termine el directo, porque es que, el chat no se queda guardado, cuando se acaba el directo, el chat de aquí, no se queda guardado, se borra, entonces, me mandas el, tu, tu idea, una vez, me lo escribes en algún video, o en cualquier cosa, ¿vale? Nah, hijo de fruta, te juro que pensé que le ganaba, y ahí me coincide con, con goz, pero, voy a preferir, irme con mago, creo yo, o cremí, no mago, 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 y pues de golpe, ya, me vuelvo un poquito más su porno, para mis adiós, ¿quién me copió la idea, de irse mago, que ratas, se están curando, y eso no me gusta, ¿vale? ¿Tengo alguna por ahí? Nah, se están curando, ratas inmundos, ¿dónde están? No, Winston, Winston, no, se va a morir Winston, a ver, vale, tenemos esto aquí, así que seguren, 37, eh, Mati, Mati, es que no entraste temprano al directo, ya vamos acabando, ya voy saliendo, de hecho, eso, esta es la última partida, de hecho, perdón, Esther, si quieres, si quieres mañana a las 7, que es cuando el comienzo directo, te unes, y ya tengo agregado tu, tu idea, ¿vale? Simplemente sería volver a ver el directo, escribirlo en un papel, y ya te agrego, para la próxima partida, para el próximo directo, ya te tendría, agregado, ok, nada, nada, ¿qué es como? nada, es que, escopeta de miércoles, ay, el corazón de la pechita, ay, Dios, nada, si, ya me voy, entonces, tranquila, que el próximo directo, mañana, le damos, que fruta, que fruta, te reventaba, lazo, si no, si moriste, pero tranquila, de hecho, te quiero decir, que muchas gracias, por los comentarios, que siempre dejaron los videos, te lo agradezco, de verdad, muchísimo de corazón, y no sabes, cuánto, cuánto aprecio, que comentes, y que estés en cada directo, de verdad, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias, y nada, que, esperemos que para el próximo directo, puedas jugar más con nosotros, y nada, que algún día, podamos, agregarte, y que puedas jugar tranquilamente, en paz, vale, bueno gente, yo me despido, muchas gracias, muchas gracias, yo me despido gente, nos vemos en la próxima, bye, bye, vale, me encanta como Wolf, siempre escribe, nada, Wolf, te amo, a Yarey también, muchas gracias a los dos, Esther, para el próximo directo, te agrego, te lo prometo, no sé si estás escuchando esto, pero lo haré, chao.